Hola, por tercera vez Muy buenas a todos No te hacía tu resquemor Selecciona a tu hermano Mamá weee A ver que me mete Paco Cosema que se ve super mal Me cago en tu puta madre Broma, broma No cortes, no cortes Vaya Bueno pues nada Estamos con los pandas Hola Saluda a Cell Veníos, veníos a mi canal de Twitch Yo a ti si, tu a mi no Además tu no necesitas que tienes más seguidores Maldita Estoy a CK obviamente Ya Ojalá que no Os volveré y os reventaré a todos Porque estamos todos aquí No lo sé No es ni la manera más óptima A ver si se oye el perro, yo lo siento Pero es que hoy es limpieza la casa Nunca has pensado en darle el perro al restaurante chino de al lado Morcillas con pastillas, ¿no? Madre de Dios ¡A por ellos! Ay, me mataron Ay Dios Estos niveles están bajitos Yo soy nivel bajísimo, soy nivel 7 creo Si llega Como Josema en la vida La verdad te ha puesto a Reinhard, ¿eh? Soy alemán A mí me gustan los sanadores A la mierda No, lo he intentado Josema, nunca corras hacia ese, ¿vale? Ya, ya No, no sale bien No hay manera de que salga bien ¡A mi María! Pero espera el resto Yo espero Mira a Zer, parece el Spiderman de los Haster Me han reventado la vida Mata a esta, por favor, ¿eh? ¿Dónde estás, puta? Joder, el hamster Se ha avanzado la de la Josema ¡Ahora, ahora, ahora! Intenta enplacar a ese No os preocupéis, amigos Soy de estoy capturando el oro Nada, bien hecho Lo he intentado ¡Es lo importante! Os han llegado Nada No voy a rendirme Porque soy alemán El objetivo es mío ¡Bob! ¡Bob! ¡Te curo, te curo, Bob! Toma, traigo Han cambiado ya A Brigitte Bueno, la próxima vez que pegues a alguien con el escudo Es que no, no han cambiado todavía La próxima vez que pegues a alguien con el escudo Dime más o menos si haces mucho o poco daño Vale O sea, ¿sabes cómo se golpea con el escudo, no? Que sí Pues la próxima vez que pegues a alguien con el escudo Dime si haces mucho o poco Vale Ahí no tengo la ulti, ¿eh? Guárdala Porque estáis los dos encima del coche Porque es mejor Bueno, a ver, no tiene por qué Pero Porque cuanto más cerca Cuanta más personas ¿Ves arriba que pone por tres? Porque cuanta más gente haya en el coche Más rápido va Tengo la ulti, ¿eh? Aguárdala Oh, estaban detrás Josema, al lado del lado Cuando pagas la ulti Intenta hacerla Luego lanzar una bola de fuego Y entonces te lanzas contra la gente En ese orden Porque así la aprovechas al máximo O sea, si no lo sabes usar Pues es bastante dañino Pero Puede fastidiar bastante ¡Qué pasa aquí! ¡Qué pasa aquí! ¡Presillos! ¡T3! ¡Activado! ¡Te toca, Yeahbo! ¡Que salgan de ahí! ¡Sómenteos a mi voluntad! ¡Me recomienda que anterrar! ¡Y gira tu espalda! Juego que estoy a uno de vida Detrás, por detrás Está Ángel Haster de los cojones Lo veo Haster contra Haster, va Zell, gánale Zell, 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 Zell Eh, pues la ha ganado Aguanta el juego, aguanta el juego Puedo echar la cura para todos Pues dale La carga se acerca a su destino Bombardeo inminente Vale Bien jugado, chicos Bien Eh, a mi me sirve Elogiar A Deniska Vaya, me pregunto Y Retrox Buen trabajo Ya está, eso es lo que he hecho Bastante poco épico, la verdad Hacer haciendo el burro A mi, por favor, a mi Ángel, no te botes a ti mismo, no vale Eh, no, 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 tengo que botar a ti Ah, vale Venga, dale, aceptar a estos Venga, vamos con estos del resto de una partida Apenas va a ser ridículo Apenas va a ser ridículo Buah, vamos a tardar un montón, eh En... En pillar ¿En pillar? En pillar partida Uff, que calor hace aquí dentro, coño Eh, Josema, puede ser que ahora cada vez que hables te escuche la gente esta, eh Hola, caracola Pues como no te lo has quitado Pues es que... no se quitarme De hecho es mejor, es mejor Puede ser que ellos te hablen a ti Maravilloso ¿Estás rápido? Jope Ah no, es la escaramuza esta de mierda Es el dios escaramuza Que poco me gusta Yo soy muy fan de Brigitte Yo también, la estaba jugando más Pero que la van a nerfear O sea, no se si la han nerfeado ya o si la van a nerfear El... El golpe de escudo Que estunea y quita 50 de vida Pues tenía un combo que era hacer eso Luego echar la... La mayúscula Y luego pegar Que mataba básicamente a cualquiera Como me quito sonido Chat de voz en equipo Automático Desactivado Salud Chat de voz en partida Desactivado Te estoy intentando tirar una locura ¿Qué ha pasado? No hay suficientes jugadores Que... Que... Buscando otra partida Hollywood Ay... Oh, te coges a Zenyatta No, ha sido sin querer De ese tengo una skin surísima Mira Quítatelo Josema No... Bueno, no, da igual, no te permites No que te coges a Ash Y... Y solo yo puedo jugar con Ash La voy a convertir en... Madre mía, que hay un nivel... ¿Ves, Ana? Ese... Ese con 4 estrellas es un nivel 479 Qué bien, está hecho el matchmaking, ¿no? Pero que de las caramuzas da igual ¿Qué haces? ¿Tapaba a cura o qué coño hace? ¿Quién? ¿Qué paba a mí? Ah, pone escudo Y cuanto más se usen tus escudos, más daño haces ¿Y contra el enemigo le hace daño? No, el escudo no O sea, a ver... Con el SIF te pones un escudo a ti misma Con la E le pones un escudo a alguien Entonces, si la gente hace daño, o sea, ataca a los que tienen tu escudo puesto Tú, el numerito que pone abajo de tu... En tu círculo, el numerito ese sube Entonces, cuanto más suba, más daño haces Los clips son dos ataques Ah, vale, vale Uno lanza como una bola y otro es un rayo Pero el ataque de los dos depende directamente del número que hay abajo O sea, si no colocas el escudo, tu ataque base es una mierda Pero si lo colocas puede llegar a estar super fideada ¿Cuáles son las habilidades de la mierda de la máquina esta? Con el SIF colocas un... Con el SIF colocas un... Un orbe negativo que hace que los enemigos reciban mucho más daño Sí Y con el... Y con la E... Pues al revés El orbe... Lo que puedas a los enemigos... Les hace más débiles O sea, lo que pueda a los aliados... Más fuerte Les cura, ¿no? Les cura Cura por tiempo ¿De qué te ríes tú, Cel? De... De la bola que está haciendo Ay, me mató Joder, como de las escaramuzas, tío Deja de quejarte Es que son horribles Que te deje de quejar y juegues Llevamos 3 minutos de escaramuza No, 2.32 Cago en la leche Ay, que me... Ay, que me he quedado... Chicos, que me he quedado atrapado Chicos, chicos, chicos... Ah, vale, ya salí Mi espíritu es más fuerte Uhhh, lo que te ha dicho ¿Qué dices? ¿Tienes quién te gusta más? Reinhard o... O Rathhawk ¿Cuál de los bordeos te gusta más? Reinhard Toma ¿Sí? Reinhard a mí es mola más Vaya, confiaba que serías un futuro main Rathhawk Pero veo que no Que salgan de ahí Te toca, Bob Toma Vamos, Bob A tope, Bob Pues con el sí, Josema Ponme el sí, Zami ¿Dónde estás? Pues ahora me estás dando curación Pobrecitos, tú Pobrecitos, tú Ahora Maravilloso Gracias Uh, uh, hay una vecina enfrente Se está cambiando No ¿Entonces qué me estás contando? ¿Me estás contando con un francotirador? Solo hay dos casos Solo hay dos casos en los que una vecina enfrente sea interesante Si te apunta con un francotirador Si te apunta con un francotirador O si lanza un gato con la ventana Y si estás viendo las dos cosas ni te cuento Está de nuevo con un francotirador Y tu madre mía No 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 se oye Ope Que está tocando la de Tiro nirolito Tiro nirolito Tiro nirolito Y se oye un montón Igualita, seguro Se toca muy bien el piano No, me refiero tú imitando a como toca tu hermano el piano Igualito Igualito La verdad mi hermana es autodirecta Ha aprendido ella sola a tocar el piano Bueno, ella sola y dos tutoriales en panchito de Youtube Pero, ya me entendéis Ella sola Ella sola ¿Dónde estáis hijos de puta? No avances Ah, que tenemos que defender Claro, claro, claro Hay que defender esta puerta Yo que coño hago aquí arriba tío Tú curar Yo curo, yo curo a todos Porque son todos francotiradores Mira, me acaban de reventar Ya no hay debo Qué bueno es este Su ash sabe jugar ¿Quién es? ¿Tenemos un bastión? Jope, ¿qué guardamos? Entraos. ¿Cómo es algo de aquí, tío? ¿Qué? La veo. ¿Alguien puede curarme? ¡Qué le he dado! ¡Buenísima! No sé salir de la casa, tío. ¿De la casa inicial? Jope, pues es bien pequeñita, ¿eh? No, me mató. ¡Vamos, Ana! Ya estoy llegando. ¡Aguanta, Josema! De aquí no pasa nadie si no está el cerdo. Ana, intenta curar a Josema todo el rato, ¿vale? Bueno, ahora estoy un poco muriendo, ¿me entiendes? No. Pero si eres Mers, si no puedes morir. Tranquilos, chicos, traigo a Bob. Josema, si ves que están quitando el punto, vuelve atrás. ¡Hay uno arriba! Cúrame, Ana. Cúrame, Cúrame, Cúrame. Está detrás. La puta mierda. Ah, va bien, va bien, va bien ¿Dónde están? Cago en la leche Ya lo veo, ya lo veo ¡A callar! ¡No! Vamos bien, vamos bien, vamos bien Nadie puede escapar a mi mirada La batalla continúa ¡Fuera de ahí, puto! Uy, ese gemido que acaba de soltar en un momento ¿Quién ha gemido? No lo sé Aparte de tu madre La vecina enfrente con el francotirador ¡Ay, me mató! ¡Están de... ¡Ana, resucítame! ¿Dónde estás? ¡Reviveme! ¡Ah! Que si no, no llego Sí, pues... Yo sé que no llego ¡Josema pone Brian en el echar rías hentai! ¡No, por Dios! ¿Pero por qué hemos perdido? ¡Ah, vale! ¡Hemos ganado! ¡Vale! ¡Qué perdido! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Qué perdido! ¿Qué dices? Mira, no eres tú, Ángel Ya... ¡Jari, nari! ¡Jari, kirenai! 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 ¡Jadz, jajaja! Madre mía Eso sí que ha estado bien ¡Ah! ¡Nos ha hecho un Yari, kirenai! ¡Qué bonito! Brian, le tienes que cambiar el nombre del bot a Julián Sí Pero darme a mí, cabrón, ¿eh? Yo te digo como a ganar a ti, gilipollas ¿No era que no te puede dar si no... si eres del mismo aquí? No puedes elogiar No, no puedes elogiar, pero el otro sí que puedes ¿Y cómo se da eso? Yo no estaba dando nadie, entonces Cuando salen cuatro tarjetas... Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Voy a mear Pues lo he dicho, yo no lo sabía Yo no se lo he dado a nadie Que eso no vale para nada, ¿eh? Silencio, silencio Tío ¿Qué ha hecho? Mear Pero... ah, o sea, que he traído el micro I can't believe I spend my money on this fucking name game What the fuck, is it random? ¿Cómo? Míralo en chat Pero a lo mejor es el general El general yo no lo leo Si sale en blanco Si sale en blanco es un... Es un señor que lo ha puesto random y te ha llegado a ti Porque le pareces muy guapa Fantástico No, pero no, el blanco es muy random O sea, no sé exactamente quién lee el blanco Yo a veces pongo cosas, pero no tiene ningún tipo de valor No le eche Ya estoy Me va a poner el mono El mono Es una forma muy fea de llamar a Josema O sea, es una forma muy fea de llamar a Josema Se decía que la mayor parte de los personajes de Overwatch están ligados a animales Está el cerdo, el mono, el hamster, la rana El rinoceronte ¿Quién es el rinoceronte? Ah, el... la orisa ¿Qué? Sí, es una mona Es orisa Porque el rinoceronte, el de las cuatro partes Orisa es un ñu de esos ¿Un ñu? Claro Ojalá seas mi nuevo main Tiro nirorito, tiro nirorito Pero siempre seré fiel a Divo Uy, pero está algo volando Mira, ahí te voy a tu rinoceronte Ojo Vaya El es el rinoceronte Oye, no hago nada de daño, vaya a cagarro ¿Qué eres, el mono? A ver, el mono... el mono su objetivo es... o sea... el mono como se juega es... buscas a alguien que esté solito... Le saltas encima, le pones el escudo y no paras de hacer clic izquierdo... y lo intentas matar... si sus amigos llegan a ayudarle... vuelves a saltar... ¿Vale? No, no, no... Es un... es un... es un... está hecho para flanquear... O sea, está hecho para... para atacar a los que no están... a los que están solos... a los ataques y tal... Nadie se mueva de allá... Parece que si estamos aquí... en el... Pues Emma, esa barra amarilla no podemos... atacar... y no podemos... nuestras balas tampoco atraviesan... Pero si nos quedamos en la puerta no va a pasar nada, salgo que muramos... ¿Quién fue que me dijo que se había pillado este juego? ¡Saúl! A Saúl juega una vez y nunca más... No te mereces nada de lo que te pase, Divo Entonces nos está chuleando porque no podemos alcanzarla... Entonces ahora lo que hace la gente es saludar y dejar atacar... Chicos, chicos, chicos... Le das a la C... Y lo mueves... Y ahora saludemos y no ataquemos... Entonces ahí podéis hacer gestos y podéis hacer cositas... Y en teoría no nos deberían matar... A no ser que alguien ataque... Pero en las escaramuzas a veces no se ataca la gente... Ahora porque les hemos atacado un montón... Pero en las escaramuzas normal no se ataca la gente... Entonces no ataquéis... Incluso si os atacan, no ataquéis... Pues ha muerto... No la matéis, no la matéis, ¿ves? Que ha salido... Dejadla tranquila, dejadla... Que sepa que somos pacíficos... Vale, pues se ha ido la partida... Da igual, da igual... No ataquéis, no ataquéis... Y cuando salgan todos los revetamos... No, no, que sepan que somos amigos... Pues que hay que dar click y ya está... Le das a la C... Y entonces mueves... Bueno, esta no es antero de que va la película... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada... No le ataquéis, no le ataquéis... No devolváis el fuego... O sea, para sacarle su horror... Simplemente lo acabará viendo... Que si nadie la ataca... Ella atacando sola se vea tonta... También es que es un nivel 21... A lo mejor no entiende que va la perca... Pero bueno... Esto va así... De hecho me voy a coger a D.Va... Porque con D.Va tengo un montonazo de gestos... Y de... Cosas bonitas... Y hago así... Y les protejo a ellos... Jajaja... 5 minutos de escaramuza... ¿Qué está ocurriendo? Se hará justicia... Esto no pasa por ser amigos de Narton y Retroux... Dejarle salir, dejarle salir... Echadlas aquí atrás... Venir aquí... ¡Qué guapa! Les estoy saludando... ¡Hola! ¿Cuál es mi gesto? ¿Ah? Me sujeto a las gafas... ¡Buenas! ¡Allá que voy! ¿Tú crees? Bueno... Ahora empieza la partida... Pero nada... Ahora ya nada de saludos... ¿Cómo que no? Josema... La idea del boss fue tuya... Sí... Pero tiene que llamarse Julián... Entiéndenos... Ángel... Ángel y yo tenemos cuchas... ¡Adiós! ¿Cómo os mirad el matchmaking? No, no lo he visto... Mirad los niveles de los enemigos... ¿Dónde están? Si le das a... Es que es... Enorme es tabulación... Pero no sé tú cómo será... Bueno... Digamos que... A lo mejor... Perdemos... A lo mejor... Vamos a perder... Bueno, yo me encargo... Mira, yo me encargo... Del de 4 y el de 1... Y vosotros el resto... Pero hay uno de 5 estrellas, ¿no? Madre mía... Sí... Hay un nivel... O sea, son 583... 333... 332... Bueno, hay uno que es 101... Tampoco están 2... No, a ese le puedo vencer yo... Una sola muerte puede cambiarlo... A partir de ahí... Tenemos una... A ver... Mercy nivel 7... Widow nivel 40... Lucio nivel 16... Josema nivel 12... ¡Woohoo! Él... Y Celsa coge a Orisa... Sí, si la metes en la canasta... Antes pasaban cosas bonitas... Ahora creo que no... 2... 1... Ronda 1... Bueno... Eh... Pfff... A ver... La táctica del gancho, Ángel... Muy guarro, pero bueno... Ah... Sí... Relogía del gancho... Sí... No se me ocurre que... No se me ocurre que... Un consejo para daros... Que nos dé la victoria en esta partida... Así que hacedlo lo mejor que podáis... Y sobre todo... Y sobre todo entender que es completamente inútil disparar... ¡Hijoputa! Me ha empujado... Zell, tú has visto lo que ha hecho la otra... Bueno, ahora lo verás... La... La... La tuya... ¿Vale? Con el click... Con el click derecho... Perdón... Coloca una bola... Y si le vuelves a... O sea... Si le vuelves a pulsar otra vez al click derecho... Atrae a todos los enemigos cercanos a esa bola... Entonces... La bola la pones sobre el abismo... Le das... Y entonces... Atrae a la gente... Y la tiras al vacío... Bueno... Me han hackeado... Si... Es que tienen una sombra... Confirmación visual del enemigo... Nuestro problema ahora mismo es que... Está eso ahí... No me gusta sombra... No me gusta sombra... ¿Te lo has cogido? No... Que no me gusta... Que no para de hackearme la hijaputa... ¡Joder! ¡Jajaja! ¡Qué bien te ha ido! ¡Qué bien te ha ido! Bueno, lo dicho... A lo mejor no ganamos... Que sí, hombre... Hay que tener esperanzas, Ángel... ¿Qué te pasa? ¿Por qué está congelado? ¡Joder! Es que... Josema, cogete a Reinhard... Escúchame... Cogete a Reinhard y mata a la que está en la esquina... Hay que matar a esa... O sea... Hay que matar a la que está pegada en la esquina... Entonces... Cogete a Reinhard... O métete contra ella... O sea... Esa tía... Ahí con donde está... Está muertísima... Pero necesitamos que alguien se meta contra ella... Más mate... Me ha echado al vacío... Cel... Métete... No, no... No pasa nada... Bueno, no pasa nada... Iba a Curly... Solo tengo que hacerme la idea... Voy a Reinhard... Eh... Ahora va a dar un poco de igual... Ah... En el siguiente mapa... Da un poco de igual... O sea... A ver... Depende cual sea... Pues le cambies... Ah... Aquí Reinhard está bien... Aquí Reinhard está bien... No mires el canal de lolis... Ay dios... La que he liao... Pierde ese... Dios mio... Brian... El canal de lolis... El canal de lolis... Es... Es... Es un pequeño problema... Eh... Si... Sobre todo cuando veas tu... Discord... Me cago un dios... Mi Discord? No tiene nada... No tiene nada... Unos... Ronda 2... Capturad el objeto... No se oye... Me ha reventado la vida, tío. Ok, Josema, metete detrás de la... ¿Cómo moriris? Vale, vale, vale. ¿No ha sido tu mejor idea? No. Pero que iba a morir, al menos ha llevado una buena zorra, yo que sé. Jope, madre mía. Dejé poco que hacer, pero bueno. Ya, sí que es verdad que pierdes un par de FPS, pero no sé qué hacer al respecto. Ya lo hemos intentado todo. Ahora miraremos a ver si lo de grabar o tal. Pero... Si los directos se te graban, esa carpeta hay que vaciarla. Ahora lo miramos cuando terminemos. Cel, vas a morir. Dios. Esperadme. Yo lo intento, pero me va dando el rato. Nada de duda que lo intentas. Lo importante es intentarlo, Ana. Mira, mami. En este mapa... En este mapa no vamos ni a... Ni a vantar. Maja que... ¡Hija puta la otra! A ver si me cura un poco, a lo mejor puedo tirar a Bob. Vaya hombre. Boba, haz tu mierda. Ana. No, es que me está atacando a Brisa, tío. Vamos, Ana. Ah, me han congelado. Si te congelas, no tienes nada que hacer. ¡Voy! ¡Tengo la ulti! Pues no ha ido muy bien. ¿La has usado? Sí. La justicia llueve del cielo. Pero porque no he pillado... No importa. Qué suerte que esta partida se va a acabar pronto. Protegeré a los inocentes. Mira, Zell tiene el plan. Bueno, lo tenía. Bueno. Me ha matado la barra esa de los martes. Que es... Inlicible. Bueno. Suele pasar. Bueno, algo hemos capturado. Buen mal. Despejando. Derrota. Bueno. No voy a alojar a los que no son putos. Jugada destacada. Yo sí. Takeshi Kovac. A ver, voy a mirar el... El este de las lolis. Madre de Dios. ¿Qué ha hecho? Madre de Dios. Madre de Dios. El... Ay, ay, ay. Hay una que es muy cochina. ¿En vuestro servidor? Sí. ¿Se puede saber qué hace? Hay una muy cochina. No la mires. No te va a gustar. Bueno, ¿qué? Hay un lindo gatito en tu cama. Sí. Es muy cochina. Toma. He llegado a nivel 8. Una caja. Es muy cochina, tío. Es muy cochina, tío. Hay cosas en este mundo que... No juegan más. No juegan más. Podriamos... Va, dale. Ah, sí. Le he dado yo. Ah, que soy el líder de escuadrón. Uy. Grecia. ¿No? Sí. Este es un matchmaking más normalito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gusta el concepto de Cell no juegando más, pero sigue aquí con nosotros. Claro. Nos va a compañía. Muy bien, seguida. No juegan más... Dice que se va, pero en realidad está... Está... Yo me lo imagino... Con las manitas apoyadas en la... O sea, con la cabeza apoyada en las manitas, diciendo... ¡Ay! ¡Leddy! ¡Minero! Solo el sonido de nuestras voces me da la paz y tranquilidad que necesito Y entonces lentamente baja una mano hacia abajo ¡Uy! ¡Casi la meto! No, la pelota en la canasta ¡A la próxima! ¿Dónde? Pues no lo he pensado Fantástico En mi cabeza tenía todo el sentido del mundo He matado a un cerdo que se llamaba Sebas Pero están muy bien ¡Mato Sebas! Me han pegado una pelota ¡Brazos arriba, gente! ¡Hasta luego! También me voy ¡Adiós, Ana! ¡Que disfrutéis del directo! ¡Eso haremos! Se intentará Porque con Ángel Cuando vuelva a los directos Voy a hacer... Voy a hacer todo el lío Así que... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pues he durado ¡Jope! No, sí, sí Que no ha salido muy bien el plan Hay que meterse con cabeza ¡Oye! Encima se nos ha huido Se nos ha huido uno Sí que es verdad que pierdes un poco de FPS, ¿eh? Pues eso hay que mirar Eso ahora lo miraremos Vamos a mirar eso que ha dicho Ana De a ver si... ¡Si la carpeta! Si se está grabando automáticamente Entonces no tienes que darle a grabar y hacer directo Solo hacer directo Lo único que pasa es que entonces Tendrías que empezar el directo Justo cuando vayamos a empezar a jugar Pero no pasa nada Si... Si sale mejor ¡Atra de esa! ¡Que vean cómo se hace! ¡Aaah! ¿Por qué tengo esa para? ¡Qué mierda! Ha salido bien, pero... ¡Jope! ¡Qué mal! Mira, te dando un logro por tirar a alguien Me ha eliminado un Franco ¿El dictador? Sí, es que tienen una Widow Voy a intentar ir a por la perra esa Tengo a Bob, tranquilo Sí, sí... Sí, sí, tú... Vaya, yo estoy en a Bob Pues no he llegado muy lejos Jope, ¿en serio? Vuelvo a la acción Por suerte Bob hace las delicias, que si no... ¡Madre mía, Bob! Pues no está roto Solo tengo que soltarlo y morir Pues nada ¿Y qué te cuentas, Josema? ¿Qué tal la guacha? Muy bien ¿Ya está mejor? ¿De lo suyo? Sí Muy bien Esa es mi chica Es la mía ¡Que te calles! Tú no la cuidas La trato entre ramas de pétalos y rosas Ramas... Ramas de rosas Tú sabes que el tallo de rosas es espinoso, ¿no? Lo sé Eso a ella le gusta Me enterra más de pétalos Madre mía Pues forma más chunga tratar una novia Va a venir un cerdo otra vez, hombre ¿Quién queda? A la rana ¡Dinamita! La he visto No a tiempo, pero la he visto Muy bien, hemos ganado Sí, ¿no? ¿Lo has matado? ¡Qué mentira, chaval! Lo has matado tú con el gancho mentiroso Joder Ay, pues sí que se ve súper feo En plan, no tanto como antes Pero sí que se ve mal ¿Se ve mal? Pierdes FPS No sé por qué Pero ocurre Algo tocaste la última vez Las cosas nunca volverán a ser como antes Tenía que volver a probar a grabar yo Porque como he formateado el PC A lo mejor ahora sí que me deja a mí Ah, ¿le has formateado? Sí, lo tuve formateado porque el disco se fastidió Vaya Vaya Se formateó el disco Me pillé otro Tengo dos discos duros Pero... Se me desistaban los programas No he perdido ningún archivo O sea, no he perdido ningún dato ni nada Se salgan de ahí No, no, no... Aquí vienen No, no... No, no... Un poquito de ayuda ¡No! El objetivo está activo No es muy difícil, la verdad Ya, pero no sé Que lo hemos hecho muy bien Me sorprende A tu casa, hombre Tío, tenemos una FK El Bermis este no se mueve Qué asco Tenemos uno menos, como siempre Entrada ahí, entrada ahí, entrada ahí Que tengo a Bob Atravesar el iris Fuera de mi camino Toma, buena Bob Eres el amo Adiós Viene el chobo Morimos No tengo ningún tipo de escudo ni nada Antes de la situación estoy completamente vendido En serio nos la han quitado Tiene un montón de gente gritando Tiene un montón de gente gritando He bajado mi ventana Tienen a Bob ya listo, eh Yo lo tengo casi El enemigo ya lo tiene Ah, en serio Bueno, me ha matado a tres Entrada ahora Un Bob bien puesto es la muerte, eh El chico, por ejemplo, está mal puesto Pero si lo metes justo exacto Y aprovechas el... Yo creo que lo más importante de Bob Es aprovechar el impulso Oye, pero meteros Chicos Por favor Os tengo Te lo digo en plural Pero en realidad te lo digo a ti Porque es el único al que puedo hablar No, te lo digo otra vez Nooo, me salvé Tengo la ulti ya Es que la ulti de la diva Madre de Dios Lo que acabo de hacer Te ha puesto perro Y todo Pues sí Que estaba muerto Y me ha salvado Está muerto Que estaba de parranda Madre mía No estás rota apenas ¡GANAMOS! No me importa ganarte lo que matarás Madre mía Último tiro ¡La tengo! ¡No! ¡Sí! De un puñetazo Esa es Mira, vas a ver Vas a ver Vamos a echar al tío este Al que está en nuestro ¿A quién vamos a echar? Al que está en nuestro Espera Momento Que voy Tengo una capa Al nartotrón Este lo vamos a echar Y ya está afuera ¿Qué tal salito? Nada legendario Sí Aún no tienes mil monedas ¿No? No, 250 No Aún no te puedes pillar una legendaria Qué triste Dame un poco de dinero, primo No se puede Ojalá Bueno No O sea, ojalá no Estaría mal Porque habría gente que se haría cuentas rápidas Para Que no Yo que quito lo de la Tifulca Tifulca es eso Es jugar mientras esperas Pero Me da bastante ascazo Mientras tanto me gusta mirar la galería de héroes Ay, tengo nuevas cositas Vale, ya no puedo verlo Ya Pues me van a comprar tú Aparte de los posters Un Ya me saldrá Un llavero de Doki Doki Vaya Ah, pero que no has ido tú a la Japan No, no, yo no fui Yo no fui Yo O sea, no tenía dinero O sea A mí me habría gustado Me habría gustado ir No A la siguiente Y así eso La siguiente no Porque es en mayo En mayo de exámenes Pero ya en noviembre El año que viene A lo mejor Pero sí En mayo Se le decía de ir Pero en mayo yo no puedo Que tengo exámenes Que tengo exámenes No voy a ir No tengo puesta la La Sincronización Ostras Que tengo desactivado Yo puedo Que loco Que loco soy Anda ¿Qué? ¿Qué? Que me estoy cargando Unos bicharracos O sea, volando Ya Puedes venir a Al punto Por favor Ay, ya voy Si es que de verdad Pues no lo he pensado muy bien Tú sobre todo Recuerda Pon el escudo Y no lo quites Solo para atacar Ojo Al entrar Por el lado No tenemos healer ¿No? No Bastante mal el asunto Me muero Me he muerto Te he protegido Como el guardaespaldas Gracias Gracias Agradezco tu útil aportación Que rico papi Luego seguro que la juego Contra gente de nivel alto Y por supuesto Que no haré Estas jugadas Obvio que no Pero oye Yo me lo gozo De momento A la voz A la tuya Tengo la ulti La guardo cuando Cuando estemos allá Cuando haya gente Si a mi no hay nadie 21 de vida Mmm Ahí, ahí Uh ¿En serio? El bastión aquí abajo No, no te metas No te metas No te metas Me ha salido Un puto mensaje De las kardashian Perdón Que si, que si Te lo juro No, no entiendo Tulores Dios bendito Ahora te prestarás Atención Ay, me creí inmortal Te maté Ten cuidado Que nos están Reventando Pero Josema ¿Qué ha pasado Con las kardashian? Pues que Hay veces que me salen Anuncios de google A dos por tres ¿Y por qué Un anuncio web De las kardashian? Pues no lo sé Eso me lo dirás tú No, a ver Google Mira según algoritmos Es decir Si tú de normal Buscas kardashian Pues te vas a ir Cosas de las kardashian Ya, pues yo de las kardashian No busco una mierda Ya Bueno Eso es lo que tú dices Aquí en directo Pero luego A escondidas Todos buscamos cosas raras Josema No hay que avergonzarse ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no hay nadie en el punto? Que lo perdemos Si lo hemos perdido Han entrado Ni me he enterado ¿Dónde vas? ¿Tú crees Que esa es la mejor idea Que te has tenido? Vas a morir Pues no vale una mierda La ulti ¿La tuya? Es que Josema No puedes usar la ulti Cuando están encima Cuando tienen delante de un escudo Ya bueno De todos De todos aprende El escudo Tiene un Bueno Entonces sí que vale El escudo Tiene un El escudo bloquea la ulti No lo has matado Intenta pillar con tu cara A Bastion A la metralleta A Legendary ¿Puedes intentarlo? Ya Ya está Así muy bien Si haces eso Ya el resto está ganado Si basan su defensa en Bastion Y se lo quitas Se acabó Vale Pero la verdad Están basando en Orisa Pero bueno Me ha matado Siderunani ¿Quién? Siderunani 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 Vamos a perder Porque está la cosa Que va Está muy bien Vamos bien Vamos bien A ver Generalmente El primer punto Es difícil de pillar Para que la partida Este se muere Para que la partida Puedas recibirse rápido Si son muy malos El segundo punto Es fácil de que ellos lleguen Pero depende O sea Lo que se ve Es cuánto tiempo Ganas Ganas tú Y la Madre mía Y el tercero Es ya complicado De pillar Para ver si De verdad Has llegado Así va El cambio Entonces ahora Este seguramente Lleguen Pero cuanto más tiempo Les hagamos perder Mejor Si no llegan Ya es maravilloso Pero cuanto más En teoría Cuanto más tiempo Les hagamos perder Maravilloso Y además Una vez hemos recuperado La carga Suele ser más fácil Mantenerla Mierda Para mí 30 millones de veces De momento Tranquilo Me ha matado Me ha matado Una tracer Me vi al Bitracer I wanna Bitracer Tú estás puesto En ese meme No No Bastión Lo has pillado O te he matado Lo he matado Muy bien Bueno, Bastión No Cuidado Cosima Detrás 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 Quedan Quedan No sé lo que hago Pero vale Tírate Tírate ahí Tírate ahí Tírate ahí Aprovecha que está Bob Aprovecha que está Bob Ya Toma Vamos En tu boca Vuelves Me ha matado Que bien Hemos ganado Chachi Como siempre Somos unos vencedores Dana Como sea lo que creo que va a ser Me voy a reír bastante Ojalá sea lo que creo que va a ser Creo que sí, eh Ah, pues no No ha sido lo que creo que va a ser Me ha matado a Dreif Lo ha hecho bien Tenía Bob dándolo todo Mira Vota a mí Hombre Vota a mí Yo te he votado a ti Uno más Hijos de puta Vaya mierda De equipo Solo os voto Para ganar Experiencia A ver Ay, señor Salud Vaya cacota De cajita ¿A ti te toca legendarias Alguna vez? A veces Por estadística Te suelen tocar Una legendaria Cada 15 cajas Que abres O sea Creo que así está En la estadística No lo sé Es que me acaban de informar Que has mandado el famoso audio Y yo no me he enterado Voy a hacerlo ahora Voy a conseguir unos auriculares Me acabas de alegrar la tarde ¿Qué? ¿Angel? Es como que tu audio ha marcado Antes y un después Oh, Dios Vale, vale, vale Prepárate, ¿vale? Atención Esto es muy meta, ¿eh? Prepárate Todos los años Pasa lo mismo Con la noche vieja Llegan estas fechas O, bueno O un poco antes En realidad Y nunca sabemos Dónde vamos a ir No tenemos ni idea De nada No hemos planeado nada No se ha dicho nada Algún comentario Eh, ¿qué haremos este año? Nada Se deja todo pasar Y luego pasa lo que pasa Que llega diciembre Que se nos echa el tiempo encima No tenemos nada Nos empezamos a poner nerviosos Vengan a discutir Esto no puede ser No sé Yo creo que algún año Deberíamos ir con tiempo Y dejar las cosas preparadas O si no Dejarlo para el final Pero ponernos en serio A dar ideas Y a Organizarlo todo Porque no puede ser Que no digamos nada Durante todos los meses Y de repente Cuando llega diciembre Aunque yo creo Que hay tiempo de sobra La gente empieza a decir No, porque ya es tarde Falta tiempo Deberíamos haberlo hecho antes Pues, ¿qué queréis que os diga? No hace falta Ir con tanto tiempo Pero bueno Si queréis ir con tiempo Teníamos que haber hecho cosas ya Que luego Mmm No sé Se nos echa el tiempo encima Y estaría bien Tener un lugar ahora O sea, tener opciones Si no sale lo del chalet O sale lo de cualquier cosa Podría estar bien Tener alguna opción Como yo que sé La casa de Ángel O algo así Toma Ojalá la casa de Ángel Estuviera libre Si estuviera libre La casa de Ángel Al menos tendríamos ya Un salvoconducto Y decir Bueno Si no sale nada Mejor Sabemos que podemos ir ahí Pero joder Decir cosas No puede ser Que luego Empecéis a decir No Es que mira Que fechas son ya Y no hemos dicho nada Y venga a cabrearse No puede ser Todos los años Estamos igual Mmm No podemos seguir así Mmm No sé Creo que voy a preguntar A ver si este año El chalet está libre Que me parece que no Porque creo que mis primos Querían ir O sea, si no van los adultos De siempre Mis primos querían ir Pero bueno Ahora hay fuerza Y si no Pues nada Que alguien encuentre Pero joder Estaría bien tener La casa de Ángel Está acabando Está acabando En fin Todos los años Paso lo mismo Con la noche vieja Ya está bien Hombre Ya está bien Es el audio De este año Es el audio De este año Eh Jolidos Detrás de mí No has dicho nada Entiendo que te has quedado Anonadado Anonadado Pero comentar un poco Para la enorme Maravillosa Maravilla que fue Un poco comentaron Pero bueno Yo me hago a la idea Y ya está Dentrífico Nuestro equipo Hay uno que se llama Dentrífico Bueno Vital Dent ¿Qué vas a hacer esta noche vieja Osema? Yo estar en casa Como siempre Con tu familia Claro ¿Y luego? Si estamos en mi casa Luego te vendrías Si Si estáis en tu casa Si Algo es algo Pero de normal Ya sabes Yo de Cuadron Suelo salir En noche vieja No, no, no No te haré salir De Cuadron Tranquilo Imbécil Tú no Mercy Tú también Pero menos Porque no vienen a Pues son casi todos Francoteadores Entonces su objetivo Tiene que ser Echarnos Pues bueno Yo me quedo aquí quieto Sin Si no Si no lo consiguen Pues no lo consiguen Pero eso Que son Generalmente Tienen bastantes Francoteadores Entonces su meta Tiene que ser Intentar echarnos Pues No es que les Si no lo consiguen Que no tienen ningún tanque Ellos ¿Has visto? Bueno Tienen a rojo Pero se lo acaba de poner Ojo con eso eh Ah que traspasa mi escudo Si, si, si Sin ningún problema además Bueno pero vamos bien El apocalipsis existe Soy yo Teletransportador activo He abierto el camino No estaba dentro del punto Imbécil Y encima explotas Puntuación A cero Jope y me ha contado La Kili O sea No he hecho nada En este Que no he hecho nada Que solo te has quedado Con el Escudo puesto Bueno Mira que mona Mira Josema Mira aquí Mira Josema Mira que monada No te veo ¿Qué? Esto Es super mono No me gusta nada Este mapa Luego que sacaron O sea El otro si Pero este no Alguien quiere Aguarnos Gracias Alguien quiere Alguien quiere Aguarnos Alguien quiere Aguarnos 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 Ala Casi me ha matado A Mercy Tenéis a Mercy Medio muerta Tú no estás vivo ¿Verdad? Si Sigo vivo Pero me las que he pegando Contra un rojo No te había visto Al rojo En teoría Tú le puedes ganar Si tú cuando atacas Te mueves Siempre Le vas saltando Y te mueves De un lado para otro Pues tú no necesitas apuntar Él sí Esperadme Esperadme ¿Dónde está el bastión? Ahí Adiós 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 Que perdí al ave Coño Hasta luego Ya nos vemos otro día ¿Qué intentabas? Pues intentar llevarme Alguno por delante ¿A quién? Si no había nadie Cuando te has tirado Ya había muerto En mi cabeza funcionaba mejor No había nadie Me va a comprar una skin de Ashe Cuando tenga mil monedas Ojo Tuyo o nuestro Mío Hay unos dando Ponte detrás Ángel Hostia Madre mía A As la van a bajar Seguro Porque estoy jugando Yo con X Me está dando demasiado bien A As le van a bajar Los atributos Seguro Ya hemos ganado No, sí Desde luego Le van a bajar el daño O algo Ya hemos ganado Pues sí Algo le va a ganar Seguro Qué buenos somos Ya Sobre todo tú ¿No? Odio ¿Qué he hecho ahí? ¿Ya está? Ah, sí Hacer eso A callar Vas a revivir Para nadie ¿Quieres volver a hoy en el audio de la noche vieja? No ¿Ah no? No va a pasar ¿Ah no? No Ay, perdón Jope Qué hambre tengo Tienes hambre Me pregunto que habrá escena No Queda media horita para la hora de cenar Hombre Voy a mirar Voy a mirar mi whatsapp Oh, vaya Como siempre Nadie me habla ¿Cómo? Nadie me habla Nadie te habla Bueno, pero te puedo poner también audios tan maravillosos como el tuyo Tienes la ganancia muy baja y lo digo como cortado No, no, no me repitas audio, Josema ¿Te lo puedo repetir? No te preocupes No, no, no Dime que no está mi gala del tren Está esto siendo bastante triste Sí, ¿verdad? Josema Y a Luis le conoces Ya Pero a ti te da más cosas la gente nueva No, cosas no Asco Pues eso Lo mismo es El otro día ¿Quién conocí nuevo? Ah, una amiga de Sofía Y ya empecé Ya empecé yendo mal Josema, ven Josema, Josema Josema, hay que sacar todas las patatas Rápido Es día de cosecha Hay que sacar todas las patatas Hay patatas Y melaza Que no has visto esa serie Anda, cállate No sé de qué serie es Vi el otro día el vídeo por curiosidad Over de gala Tartén Wall Es buenísimo Es comedia Es buena Es buena No No Es No, es muy rara Pero No, no, o sea Es buena No es nada de otro mundo Es buena Hostia, ¿dónde soy? No pueden venir por ningún otro lado ¿Eh? ¿Pueden venir por otro lado? A ver Se pueden abrir Pasos de luego Están en ello Van a venir O sea No No creas que esta racha Va a seguir mucho más O sea Van a venir Te lo digo yo Sabes que es la zona de gravedad cero ¿No? Que es literalmente la luna ¿Ves? De atasmo ¡Te ha matado Mercy! ¡Qué vergüenza que das! ¿Cuál es la zona de gravedad cero? Una que hay por ahí No te interesa ahí Ni acercarte ¿Por qué? Bueno, ¿ves? Vamos a perder ese punto Ahora hay que aguantar el segundo Yo por si acaso corro Para hacerle ganar tiempo Pero No hay nada que hacer ahí De hecho Ni voy a llegar Pues hemos llegado No, no he llegado Creo que no he llegado No, no he llegado Ah, pretendía haber quedado atrás Esto sí que es quedarse fríos Porque ha usado su ulti Ah, porque está vistos ahí Como palurdos Y perdemos, ¿eh? No sé por qué Pero vale No sé hasta qué punto He hecho bien a Bob ahí Creo que mal Ojo Voy No, tú vas, Josema Tú intenta estar abajo No vayas, no vayas No vayas, no vayas Tú quédate En este punto No hay que salir del punto A tu casa Por vuestra seguridad Colocaos detrás de la barrera ¿Tú estás, Bastion? He intentado, pero no Así se hace ¡Ay! Qué bien se me da este juego Bueno Tuviste tus tiempos de no De gustarte Y aún así Sigue sin jugar solo Que es el problema Este juego Verdadamente te habrá gustado Cuando juegues solo Si juegas solo conmigo Mal A ver si consigo Vale Pues estás muerto Aprendo a usar Bastion Joder Iba ya por él Me pillo Me ahí Me ahí si queda todo el cáncer Lanza fuego ahí Cuando se maten Es una rata detrás Sigue ahí Sí, sí Está ahí la rata Mierda Soy demasiado viejo Para estas cosas Como que me he suicidado Ah, vale Con la de la mitad Aguanta, aguanta, aguanta Ni Ay, ya por Dios Detrás Me están flancaando un montón No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te metas así Si te metes así Vas a morir La gente tiene miedo De acercarse a Reinhardt Tienes que jugar con eso No os preocupéis, amigos Soy vuestro escudo Joder con la patata No Aléjate de ahí Aléjate de ahí Me cago en la leche Aguanta ¿Dónde está Bastion? Josema Bastion ¿Dónde está arriba? Lo veo Hay una Tracer Por ahí Dando por culo Madre mía Estoy de todos Hasta los huevos Ya Me voy a coger a Rothhov Bueno Pues me vuelvo al combate Madre matada Aguántate ahí Prepárate Porque va a salir la otra Uff Ojo 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 No mueras Josema No mueres Y muy fuerte Además Uff Vamos a perder Todos congelados Madre mía Que asco Si tengo ya a Bob Josema Entra Josema Voy 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 Si Tío Lo hemos perdido Tenía a Bob Muy mal Josema Muy mal Que asco No me gusta este juego Seguro siendo yo la play Tío Que he hecho Ah esta Es que estaba este tío aquí campeando Adiós Y este hago Una Dos Y adiós Y ahí es cuando he bajado Y me han matado Si me hubiera quedado arriba Votadme a mi Gracias Ya hemos escuchado a tu madre Ya Solo no me lo corto Vamos a dejar el directo por aquí ¿Qué dices? Claro Antes de las nueve Miramos de arreglar lo de lo ves Y luego ya te vas a cenar Y yo también No A la hora que la vemos otro día Venga Que hay que hacerlo No Un último Va Un último y lo cenamos ya Que no Un último Uy Aquí no he jugado yo En la torre Si que has jugado En la torre Le llan Si que has jugado Me cojo a rojo ¿Puedo echar a la gente abajo? Si Hay agujeros No muchos Pero hay agujeros Salud Ay Me pregunto si ya habrá imágenes de lesbianas de gas Ángel ¿Qué? A ver, lo es lesbian Sube un montón de fotos Vaya Ya te he enseñado esa cuenta, ¿no? No, de hecho no Bueno, ahora te la paso Se llama así Overwatch lesbians Vaya Te la he quitado No, no estaba ni apuntándole Vaya Vaya Vale Ya sé cuál es Si Y has jugado seguro Yo creo que a estas alturas hemos jugado en todos los mapas Oh dios Me maté Me maté en esa curva Está matado un Widow Normal es que está allí Ah, los fragotiradores están bastante agujos He vuelto Buenas ¿Dónde está? Aquí no está Ahí está De hecho le he quitado el sitio Fíjate Voy Tío Brook Willis en nuestro equipo está ganado ¿Cómo? Que el soldado es la voz de Brook Willis, tío Mierda A tu casa En inglés no Bueno, no lo sé No creo Uy, que me mató Buena Buena Vamos 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 Jupi La mejor partida que he hecho, eh Hasta ahora Oye, habría que jugar al Chivalry No Hace tiempo que no jugó No está Alcoriza No es lo mismo sin Alcoriza No podemos cantar su canción Alcoriza No está No está aquí Alcoriza Si no está no se puede cantar Alcoriza Voy a pegarlo ¿Quién? No me acuerdo la canción No, es que no la hicimos Dije que la haría y no la he hecho Pues hay que hacerlo No, perdón Tienes que hacerlo Para su cumpleaños No sé cuándo cumpleos años Creo que la hoja ha cumplido Pues te he tirado Ay, me ha matado Ash Maldita Ash Qué asco el personaje Pues eso La gracia es Que aquí hay un tiempo Cuando esto se te debe Pero va bien Jugaremos competitivo tú y yo Ay, me he matado Aún queda, eh Aún queda Sí, sí Seguro Se te ha pegado, eh ¡Que viene Reinhard! Qué asco la Widow, tú ¿Dónde está? Nada, ya no está ¡No! ¡Es Bobo! Pues nos ha matado a todos En un momento Vaya Qué buena, Bob Y es que ya había tirado el mío Bueno, yo llego a tirar un Bob Creo que no En esta partida, no Pues qué asco Nadie, esa problema Está ahí subido Ay, no la he tirado No lo he tirado, tío Por un milímetro Estaba tirando al Reinhard Bu, no, no Vais a morir todos Os lo he predicho Yo no he muerto Ya Bueno, pues no estabas Sale ahí Ojo, pegué con la Madre mía Pues sigue quitando 50 Bueno, a lo mejor tenía muy poca vida No, tenía muy poca vida No, nunca lo sabremos ¿Le has cortado la ulti? Sí En tu boca Se me da mejor Reinhardt que... Qué raro el joya Me han matado Me han matado No, a mí también No pasa nada Tenemos a Bob O sea, básicamente Vamos a perder Porque hemos muerto todos Y ellos también O sea, hemos muerto todos O sea, no ha quedado nadie En el punto Porque Bob se ha ido Y al no quedar nadie Ha seguido avanzando Para ellos Bueno, aún está Bueno Bueno ¿Por qué estamos tan parados? Ahora no consigo No consigo platas ¡Abrir las puertas! 5, 4, 3, 2, 1 Esto es roja 3 Capturad el objetivo No te aceleres ¡Venida por mí! Para entrar ahí ¿Habla en alemán? No, eso es inglés No, me refiero Con acento Sí, claro Es que la cosa está En inglés Todos tienen acento En español no Pero en inglés Mola más Porque cada uno Habla con su acento ¡Abrir las puertas! La ha huido Ahí arriba La que le ha caído O sea, no ha muerto Pero, pero Jope Te mueres Te mueres ¡Jope! Esa huido Y yo Tenemos una batalla Enfrentada Muy larga Me la he cargado Ya, ya, ya Pues íbamos Toda la partida Intentando matarnos Hacer unos gestos Lo mismo al otro Mi habilidad definitiva Está lista Vamos a desatar El caos Mi habilidad definitiva Está casi lista ¿Ha sido tu vida El caos ulti? Sí Mal Seguro mal No da ni uno Ojo con la cubitos Y ya estaría Los putos amos Ángel Los putos amos Que sí, que sí ¿Otra? No, ya, ya Habéis usado Habéis usado El play of the game No creo No Ha sido Tranquila ¿Quién es este? Reaper ¿Y tenía dos armas? Ah, ha sido buenísima Nos matan a todos He tirado a Bob Entonces O sea, se ha matado a todos Pero después lo ha matado a Bob Ha entrado aquí Todo contento Y lo ha matado a Bob Bueno, o sea Ahora sí se acabó el directo Lo miraremos Porque se sigue viendo mal Sí Bueno, pues Se ha acabado el directo Hasta la próxima, chavales